no aquí en corto papá y rodríguez haciendo coraje dice oye lo que dice la mar y rodríguez abriendo digo que la gente no más habla porque tiene así pues tal vez son como tipo calaños de ellos porque pues la neta de la milo que me encabrona es de que humilla mucho a la gente a la gente pobre la gente que humilde que vende en la calle pues no ve que lo que lo que le hizo a un vendedor claro yo y no pero en el patas de molcajete le gusta hacer pero no le gusta que le hagan es lo malo cuando abrí los ojos y va a quitarse la venda de los ojos de que de la calidad que es el jose torres es es una porquería de hombre es una porquería de humanos y no tiene nada de ver gris y pero pues que la mente acérquense a dios que podió mucho ya usted acerca de dios para que deje de estar de metiche palca nosotros jajaja jajaja no no pero ya mucho lo conocen y y andan ahí no 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 que venga otra vez como te lo dejó la chepa torres en el callejón la troca de las mercedes les gusta como lado soportar la doña way ni siquiera sabía hablar ni siquiera y concuerdan sus palabras también pendejo para hablar y si yo para hablar me quita te di hay ya se así es sí pero ya ver lo que le hicieron allá en las vegas wilbert díaz que lo suba no es un culo de los waldo nomás con pura vieja se quiere meter el puto estamos ahora qué quiere no 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 así es garotita ya te estoy siguiendo a mi reina gracias gracias porque me gusta mucho lo que tú subes lo que tú compartes pero pues no muy afuera me aceptaste en tu live no aquí aquí ya sabe aquí cuando guste ahí estamos bendiciones contexto por favor mándale una galaxia o un león a la jarocha y te platica el contexto hay que como que chisme como como están hola luis jorge tú eres borrega o eres de nosotros yo soy de la pinche jaro chita insultar aquí yo me lo bajo ese güey nomás quiero saber dónde está gente yo te mando a la dirección ahorita te voy nomás ya lo traigo al güey entre ceja y ceja oye jorge cálmate la rica se fue a la cárcel por dar de baja a la chepa torre yo me lo bajo ya le traigo ganas saludos este morales sugey hola hola saludos desde querétaro yo soy tu pan jerocha gracias reina gracias yo tengo ganas de darle porque a ver si siento que no más con las mujeres gracias lo viento por el seguimiento le corre le corre el güey le corre sale corriendo yo soy el secretario de carretita yo soy un seguidor chingón y no quiero empezar a trabajar ahí los miro más al rato ese porque con el chat no se si no les gustan comentarios bloqueen si no les gustan comentarios bloqueen gracias fuerza ochenta y nueve bendiciones reina gracias fuerza jerochita dice fuerza ochenta y nueve te queremos caro chito eres una chingona se sabe aquí pues ahorita según el patas de molcajete anda planeando su fiesta para que nada más vayan 20 personas pero yo opino muy mi punto de vista que a veces los mismos agentes tienen la culpa por estar siguiéndolo que le mandan regalos que le mandan esto le mandan lo otro ese güey tiene el ego hasta el cielo si entonces desgraciadamente también nosotros nos culpamos es mi punto de vista porque pues por el morbo de seguirlo de verlo pero es por la tanta estupidez que dice dice mira dice ya ya vieron el vídeo donde lo agarran en la movida de su camioneta blanca órale yo no lo he visto ¿por qué? mandenme el vídeo ahora ay es que quien va a querer meterse con ese güey si está bien feo ¿por dónde me lo mandaste Liz? si alguien me lo puede mandar a mi whatsapp por favor mandenme el vídeo nueve diecinueve nueve diecisiete cero seis treinta y uno please ahora tiene como cinco horas que lo subieron ¿en dónde lo subieron? mames y que se insistió oye pero que estaba haciendo pues nadie lo quiere al pobrecito es que como una vieja le hace caso por eso no le toca a diotra no teniendo una casa con mil mándenmelo en whatsapp chicas lo tenían a gatas dice un trabajador iIf iSi no lo que le encanta la perra